¡Oh! Ok, 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 ok. ¡Oh! ¡Ahora no me siento como saber cómo filmar estas cosas! ¡¡Feliz un aniversario año! Brie Larson ha estado en YouTube durante un año, y así es exactamente como van la mayoría de estos videos. En nuestro mundo lleno de redes sociales, parece que estamos más cerca de las celebridades que nunca. Con Larson usando su video de aniversario de un año para, entre comillas, cerrar el canal, a medida que Hollywood abre de nuevo, su programa de filmación ya no lo permite, vale la pena recordar cómo logró eliminar la toxicidad para crear algo crudo y real. La apertura del video de aniversario de Larson, en el que viste como lo haría normalmente en casa, y la muestra hablando como una persona normal, es muy típica de su canal. No tiene nada que promocionar, además de sus pasatiempos e intereses. Su primer video comienza con ella sentada demasiado cerca a la cámara, con el cabello recogido, agitando torpemente y haciendo dos intentos para decir hola, soy Brie Larson, sin soltar una carcajada. Hay un entusiasmo contagioso en todo lo que Larson hace en YouTube, y lo más impresionante es lo natural y desprotegida que está. En uno de sus videos más recientes, usa el libro de cocina no oficial de Zelda, para hacer sus propios elixires. Larson no está expresando ningún personaje en un próximo juego de Zelda, ni protagonizará ninguna de las próximas películas de Zelda, ni Nintendo le paga. Después de todo, era un libro de cocina no oficial. Ella solo lo hizo porque quería. En algunos videos, juega Fortnite solo porque le gusta Fortnite. Incluso tuvo de compañera de Marvel a Tessa Thompson, en su canal para algunos juegos de la batalla real. En otros, hace yoga, nuevamente, simplemente porque sí. Brie Larson no es una celebridad promedio. Sus crímenes parecen equivaler a A interpretar a la Capitana Marvel, y B sugerir que A Wrinkle in Time, una película sobre una joven negra con un director negro y un elenco mayoritariamente negro, no fue hecha principalmente para hombres mayores blancos. Por esto, ha sido condenada de por vida al odio Insel, echada para siempre como enemiga de los fachos. Esta es una mujer blanca de un atractivo obvio, que ama los videojuegos, los cómics y se una nerd. Hay un universo alternativo donde 4chan la adora como una reina, de la misma manera que lo hace con Keanu Reeves. El odio que sienten por Larson es muy peculiar. Nombra a cualquier celebridad femenina, y los Chuds probablemente la descartarán en términos misóginos. Pero Larson recibe un trato especial. Se analiza cada uno de sus movimientos. En las entrevistas anteriores a Los Vengadores, estaba claro por la forma en que Mark Ruffalo estaba sentado, la forma en que Don Chill barpadeó, y la forma en que Chris Hemsworth se puso de pie que todos la odiaban. Cada vez que se cepillaba el cabello hacia atrás, cada vez que hacía o rompía contacto visual, cada sonrisa, cada risa, cada ola, estaba congelada, ampliada, amplificada, en algunos casos masturbada, y definitivamente catalogada. Todo confirmó lo que 4chan ya sabía. Todo el mundo odiaba a Brie Larson. Nadie más que la propia Brie Larson. Puedes ver por la manera en que sonríe y bromea con Scarlett Johansson, que todo el mundo la odia. Su vida debe apestar, y la mía es genial. Todas las celebridades pueden ser tomadas con la guardia baja, con una fotografía mal sincronizada, pero pocas, si es que alguna, fueron vistas de una manera similar a la de un halcón como Brie Larson. De haber sido tentador para ella aislarse del mundo, pensar demasiado en cada uno de sus movimientos sutiles, y no volver a relajarse nunca más. En cambio, ella levantó su dedo medio. ¿Cómo luchas contra un ejército de perdedores que destrozan cada rano de segundo que has estado frente a la cámara? Vas más a la cámara. Tomas el control de la narrativa. No tiene sentido congelar el YouTube de Larson en busca de grietas en su supuesta apariencia. Ella guarda sus errores y siempre es ella misma. ¿Por qué molestarse en buscar un marco poco favorecedor para humillarla? Ella filma sus entrenamientos que no son aeróbicos de Hollywood o clips preseleccionados de las victorias estilizadas de 3 segundos. Es un ejercicio completo y genuino, con una cara roja y un moño raspado a la espalda. No se pueden aprovechar las vulnerabilidades de una persona dispuesta a ser tan abiertamente vulnerable. No creo que todas las celebridades deban hacer esto. Y el hecho de que Larson tenga que cerrar el suyo luego que ya que hacemos una aclaración realmente no está cerrando su canal. Es un break que se está tomando porque pues tiene que regresar a su agenda de actriz. Demuestra que de todas maneras no pueden hacerlo. Tampoco tengo ningún problema con que las celebridades solo nos den una visión personalizada de sus vidas. Larson podría haberlo resistido, pero hemos visto con demasiada frecuencia lo que el diluvio de toxicidad puede hacer a las mujeres jóvenes en el centro de atención. Free Britney es el último recordatorio. No es una suma cero y el éxito de Brie Larson en navegar por el espacio en línea no significa que otras mujeres que optan por ser más privadas hayan fracasado. Significa que los shots no tienen que ganar y encaja tan perfectamente que Brie Larson sea quien transmita ese mensaje mientras juega a videojuegos. Extracto del artículo Brie Larson's YouTube Success is Vindication of the Trolls publicado por Stacy Henry Así que ¿Qué opinan amigos? ¿Están de acuerdo con lo que se dice en este artículo? ¿Qué añadirían ustedes? Les denos comentarios. Este fue Joe Cool para Brie Larson Worldwide. Sigan amando a Brie. reviewed www.mercio.com